Estabamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Pero no me oí Celebrar la noche en la arena Y noté que no lá Toda la noche en la arena Y no se la daughter Hip록 Gracias por ver el video.